Cámara del Crimen. Este fin de semana, el doble asesinato de San Juan. Las ataron y las fusilaron a sangre fría, pero la causa prescribió. ¿Por qué la justicia no pudo encontrar a los culpables? Además, una nueva historia del sillón. Cámara del Crimen con Ricardo Canaletti. Sábado y domingo, 15 horas, por TN.